Último momento Pablo Matamoros, nosotros en este momento nos hemos trasladado hasta el sector de Baracoa donde en un saco se han encontrado los restos mortales de una persona lamentablemente fue asesinada y fue mutilada Así, como lo acabamos de mencionar, en imágenes se pueden ver como lamentablemente se ha perdido ya en este país lo que es la sensibilidad humana porque vea usted como se ha encontrado este cuerpo en este sector acá, en el sector de Baracoa podríamos decir que es el segundo callejón luego del callejón principal lamentable lo que se está registrando acá en el municipio y vamos a intentar platicar con algunos de los vecinos que ha llegado hasta la zona para poder presenciar esto increíble lo que está pasando aquí en el país ¿Cómo se dieron cuenta? Ah, pues yo miré la gran reunión de gente y me asomé y estaban abriendo el saco y se asomó la cabeza y realmente me asusté ¿Pero aquí se había reportado alguna persona desaparecida? No ¿Cuántas personas aproximadamente se supone que están ahí embolsadas? Bueno, supuestamente dijeron que solo es una o dos Bueno, realmente este fue como impacto de bala ¿Está cortado en pedazos? Sí, están cortados en pedazos ¿Cuál es su nombre? Sandra Paola Gracias Sandra y mire, allá al fondo donde nos está mostrando en imágenes Noris Carranza, allá están las autoridades correspondientes Ellos dándole seguridad a la zona en sacos, sacos de mezcal Mire, han metido los miembros de este cuerpo que hasta este momento es de identidad desconocida No se sabe quién es, porque son las autoridades forenses los que tienen que venir para hacer el levantamiento correspondiente y luego ser enviados a esta medicina forense en San Pedro Sula ¿Dónde serán ellos? Los que determinarán quién era ¿Cuál era el nombre? ¿Cómo se llamaba? Esta persona que lamentablemente ha sido encontrada acá, en el sector de Baracoa ¿Exactamente cómo se llama acá? Vamos a ver, vamos a intentar ¿Cómo se llama acá? ¿Cuál es el nombre de este sector? Aquí Baracoa ¿Este callejón? Barrio San Miguel Ok, muchísimas gracias Barrio San Miguel, según lo que nos dicen los vecinos Y nosotros con estas imágenes que nos comparte Noris Carranza de este lamentable suceso Mire que se está reportando acá en el país Ahí, como se puede ver en sacos Ahí se encuentra la humanidad de esta persona que ya ha sido encontrada lamentablemente sin vida Serán las autoridades, como repito, los que determinarán quién era en vida esta persona Con estas imágenes que nos comparte Noris Carranza Nosotros volvemos a los estudios en Tegucigalpa Último momento